Es tiempo de descubrir cómo estará el 2019 año del cerdo precisamente para los que nacieron o nacimos en un año de cerdo. Y eres cerdo por años y naciste en 1935, 1947, 59, 71, 83, 95, 2007, 2019, los que van a nacer en el 2019 y bueno, los que nacerán en el 2031. Y bueno, veamos qué le depara el 2019 al propio cerdo. Saldrás bien librado de los problemas en la medida en la que seas justo contigo y con los demás. Cosa muy difícil para el cerdo, porque a veces el cerdo o es muy justo con él mismo o es muy justo con los demás. Intenta ser equilibrado, pero a veces no lo logra. Entonces, si este año los cerdos no ponen en la balanza por decir algo, me recuerda mucho a cuando hablamos de las mamás y dicen las mamás, yo me quito el pan de la boca por dárselo a mis hijos. En este año, por favor, no hagas eso. Si eres que naciste año de cerdo, lo que tienes que hacer es quitarte el pan de la boca, ponerlo en un plato, agarrar un cuchillo. ¿Cuántos somos? Somos cuatro, pues dividimos en cuatro y todo mundo tenga su porción. Eso es súper importante, porque una de las fragilidades que pueden tener las personas que nacieron en año de cerdo es que la vida empieza a ser lo que llamamos injusta, entre comillas, pero no porque sea injusta propiamente, sino porque tú no estás repartiendo las cosas de manera apropiada. Entonces tú vas a decir, es que mis hijos no me hacen caso. Sí, pero tú les enseñaste a que ellos eran tu prioridad y tú estabas en último lugar. Esto aplica con hijos, con familiares, con gente con la que trabajas. Entonces, mucho cuidado en poner las cosas en su justo orden. Ahora, a mucha gente le resulta difícil hacer esto. Para esto hay un tratamiento de flores de vaca que es maravilloso, porque es aprender a decir no. Es buenísimo. Es muy, muy bueno y esto va a traer situaciones muy positivas. Pero eso no es todo. En el año del cerdo, el cerdo, tendrás que cuidarte de tus enemigos ocultos que estarán al acecho. ¿Otra vez? Sí. Pobre cerdo. Pobre cerdo. Pero la verdad es que no nos andes pobreteando, Sahara, porque vamos a estar muy listos. Hay que ponernos todos muy listos. Por eso es importante compartir esta información con la gente que sepas que nacieron en estos años. Recuerden, el año del cerdo es 35, 47, 59, 71, 83, 95, 2007, 2019, 2031, que todavía no nacen. Así que esos todavía no van a ser traicionados. No se preocupen. Pero tendremos enemigos al acecho. ¿Quiénes son tus enemigos ocultos? Aquellos que te envidian. Ya lo habíamos hablado en unos programas anteriores. Así es. Entonces, ten mucho cuidado porque están al acecho. Pero el cerdo va a estar shush, tiene que ponerse shush, o por lo menos tiene que ponerse cinco protecciones. ¿Ves que este año tuvimos las pulseras? Estamos con los protectores. Si tuvimos estas pulseras de hilo, de colores, de ojitos, entonces dijimos tres como mínimo para los demás, cinco como mínimo para los cerdos. Pero los cerdos y las serpientes, de verdad, yo les pondría diez pulseras. Se ven muy discretas, las puedes ir alternando, o puedes usar tu anillo y tres pulseras, o tu juego de arete con dije y pulsera. O en el caso de los caballeros dices, no, pues yo no voy a poner diez pulseras. No, no te pongas diez pulseras. Pero puedes traer una protección como llavero, por ejemplo, esta moneda china sería fantástica. De pronto podrías traer tu pulsera y un dije, o tu pulsera y un anillo, o el anillo y el dije, y así. Por lo menos, por lo menos tres cosas muy fuertes, porque sí, los enemigos ocultos van a estar al acecho. Cerdo también, pues tu exposición pública dará mucho de qué hablar. Tú decidirás si hablan en positivo o hablan en negativo. ¡Ay! Pero van a hablar. Ok. Es un año en el que te vas a enterar de que andan contando de todo de ti, bueno o malo. Pero, pues mira, trata de sobreponerte a esto con elegancia, con inteligencia. Con dignidad. Con dignidad y trata de sobrellevarlo lo mejor posible. Y bueno, por último, el año es intenso en tu vida social. Y cosa que fíjate que los cerdos somos mucho de estar en el chiquero. Pero los que nacieron en el año del cerdo son más sociables que los que tienen cerdo por día, por ejemplo. Ok. Entonces, si naciste en el año del cerdo, este año se va a despertar una necesidad de andar, pues como que activando tu vida social. Quieras o no, te van a invitar a más lugares, vas a tener que ir, vas a tener, imagínate, pues depende también qué pareja tengas. Y si andas en la necesidad de andarle echando un ojito porque las cosas van a estar muy intensas o porque tu pareja se quiera aprovechar otros de tu pareja. No, hombre, hay que estar más sociable. Claro, claro. Aunque no sea precisamente lo que más nos guste. Así las cosas del cerdo para el año del cerdo.